Hola, ¿qué tal? Estoy acá otra vez y como dice una canción estoy de pie y con mis alas de metal Ha sido un año muy difícil, doloroso y lo sigue siendo Miren, en un año dos meses Perdí a mi esposo Perdí a mi madre Perdí a mi suegra Perdí a mi hijo Experimenté varias clases de dolor Pero este último Es verdad que fue fuerte Es como dice literal Me arrancaron el corazón y carne viva ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos hicieron tanto daño? ¿Por qué me hicieron tanto daño? Alguna vez leí Cuando el corazón llora El alma grita Y solo Dios nos escucha Porque la verdad es esa No hay profesional No hay medicamentos Ni siquiera las palabras de consuelo De nuestros seres queridos Mitigan ese dolor Solo nuestra fe Nos da la luz En esa oscuridad Mi familia y yo Vamos a vivir siempre Con ese sentimiento Con ese dolor Pero vamos a tratar de vivir En paz Con tranquilidad Y con mucho amor Porque El amor construye El odio Destruye Lo dijo alguien Que siempre Quiso la paz En este mundo Mi familia y yo Agradecemos a esas miles De personas Que con sus mensajes Se solidarizaron Con nuestro dolor Siempre Los vamos a llevar En nuestra memoria Y en nuestro corazón Gracias 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 Y recuerden Se trata de amor No de muerte